vale como el chat hola hola qué tal ya son las 7 el evento de arquitectura de infancia está a punto de empezar supongo que ya va entrando gente supongo no veo está entrando gente así que os animo a que por el chat visitar me escribáis si no sois bien si nos veis usúa dice que hola hola todo bien vale usúa nos besa a los 6 si no así entonces antonio lara hola por mi parte bien bien o sala catalán hola sala bueno aquí veo alumnos de nuestros cursos muy bien también derecha otra alumna buenos ahora bueno que bien mucha gente conocida saludamos a todos de momento de todos y todas entonces de que un evento de hoy arquitectura de infancia y que hace aquí lorenzo bar no esté pidiendo en este lío pues organizar el tema esté pidiendo como bien sabéis muchos nos interesa muchísimo este tema de hecho nuestra asociación de silencio sostenible nació incluso antes que esté pidiendo arno o sea que desde el 2008 estamos interesados y haciendo talleres con niños qué es lo que pasa que nuestra vida en este sentido ha sido muy puntual a la hora de hacer talleres hemos seguido la evolución de todos los demás que habéis crecido muchísimo y estáis aportando cosas muy muy interesantes también hasta agua y veros como ha ido evolucionando el tema y para nosotros es como un honor el poder ser hoy comisarios o como queramos llamarle o hospedar este zoom en el cual creo que vamos a pasar una tarde fantástica reflexionando sobre este tema de arquitectura infancia que además a día de hoy es más actual que nunca por las situaciones concretas que nos está tocando vivir con el tema del confinamiento y creemos que bueno que va a ser la experiencia muy chula ya estamos aquí casi 50 personas seguramente ahora sigan sumando estaremos al final cerca de 100 lo cual también es una señal maravillosa del interés que genera un tema concreto como éste y que tanta gente quiera escucharnos también es cierto que ante este panel plantel de ponentes pues no podía ser de otra forma entonces nosotros desde este primer barro como bien sabéis muchos ya nos conocéis por aquí varios alumnos y gente que nos sirve en el blog pues bueno muchos nos conocéis por el blog de este primer bar no pero actualmente más allá del blog lo que estamos haciendo es muchísima muchísimo hincapié en el tema de la formación online son muchos ya los cursos que tenemos en la escuela principalmente nos conoceréis por el día digital y por el de productividad que son un poquito como los que más cuerpo tienen y los que más gente está haciendo pero bueno nuestra idea de hecho es seguir creciendo seguir incorporando otros cursos que incluso no sean dados por este primer barro y este es un poco el objetivo a corto y medio plazo a partir de aquí ya me retiro y os voy a dejar con carmen francés que es socia fundadora viajo arquitectos si no conocéis a arquitectos ya estáis tardando en rastrearle pero rastrearle después del evento no ahora carmen además es colaboradora nuestra de este primer no desde que hace muchos años nosotros estábamos flipando con el twitter de la escuela de arquitectura de navarra y decimos que bien lo llevan o estos tíos como que caña le meten en el twitter y de repente un día iba si aquí está la chica del twitter de la universidad navarra y ahí nos hicimos amigos enseguida te va a colaborar con nosotros y hasta hoy que siempre le vamos guiando con todo lo que podemos como es el caso de hoy entonces carmen francés especialista a partir de ahora en moderación de debates se queda con vosotros y me retiro y que paséis una tarde estupenda luego a la vuelta de todo el debate nos volvemos a encontrar bueno lorenzo retomo especialista desde hoy sí porque es mi primera vez así que ya me podéis perdonar bueno os cuento un poco cómo va a funcionar el evento tenemos cuatro superponentes que van a hablar al principio un poquito cada uno sobre su trayectoria sobre un proyecto que hayan que tengan o que les parezca interesante para contar y quizás van a empezar a proponer temas para el debate posterior y más tarde con las preguntas que hagáis en el chat atentos a veces preguntas que os vayan surgiendo iremos haciéndoselas a los ponentes y las irán respondiendo a ver si somos ágiles y pasamos un buen rato bueno el primer bueno la primer ponente es almudena de benito voy a compartir pantalla es almudena de benito es de madrid arquitecta urbanista y doctora y dirige el proyecto chiquitectos desde 2011 un proyecto para implicar a los jóvenes y niños con el mundo que les rodea así que no me alargo mucho más y los dejo con almudena porque no quiero quitar el tiempo lo primero de todo muchísimas gracias por la invitación tanto a stephen ibarno como a carmen por moderar esto para mí es un placer estar aquí tan súper bien rodeada de oliví virginia mister lupo bueno todos los el resto de ponentes y bueno la verdad es que esto va a ser una conversación casi entre amigos porque tenemos la suerte de colaborar mucho y de estar continuamente en contacto bueno yo he preparado una mini presentación voy a ponerme el cronómetro también y voy a compartir a ver si puedo un segundín estoy aquí bueno si me deja dejo compartir la pantalla a ver que acababa de probar y ahora resulta que no se está contando el tiempo sí sí los tres es a ver bueno yo lo que quería contar es porque chiquitectos no empezamos un poco con los por qué es bueno pues chiquitectos como muchos ya sabéis para mí es un proyecto muy personal que surge en un momento muy complicado que es 2011 en plena crisis inmobiliaria porque hago una reflexión sobre sobre la arquitectura no que nadie valora en ese momento y que es algo fundamental para nosotros ya que realmente condiciona nuestra vida entonces como bien decía carmen en 2011 nace nace chiquitectos como esa idea de atajar un problema que existe educando a través de la arquitectura en valores no es decir atajo el problema desde la infancia no me parece que es desde las áreas tempranas desde donde hay que hay que atajarlo entonces los objetivos de chiquitectos son formar ciudadanos y ciudadanas participativos responsables de sus propias decisiones y que tengan la capacidad de cambiar el estado de las cosas ahora que ahora mismo está yo creo que muy en el tintero no por otro lado estamos proponiendo una educación alternativa a una educación que está utilizando metodologías del siglo 19 con tecnología del siglo 21 no y lo que nosotras queremos es dotar a las niñas de los niños de una serie de herramientas para manejarse en un momento en una en un futuro de incertidumbre creo que no podemos tener más incertidumbre ahora mismo que nunca lo contaba antes de la pandemia y ahora ya no puede ser más incierta el futuro no probablemente nuestras hijas e hijos no solamente van a tener propios que no existen sino que se van a relacionar de una manera que todavía no sabemos cómo cómo va a ser no como llevamos a cabo este es estos proyectos no este es este proyecto de chiquitectos bueno pues fundamentalmente nuestra herramienta es el juego no sea creemos que es el instrumento esencial para explorar y aprender no es nuestra única estrategia de trabajo porque aunque el fin último del juego es disfrutar mientras jugamos lo que hacemos es establecer nuestros roles sociales nuestros hábitos de vida y sobre todo nuestra manera relacionarnos con el mundo creo que la naturaleza y la naturaleza en la arquitectura utiliza herramientas del mundo del diseño como puede ser la creatividad no es una herramienta básica para resolver cualquier problema en la vida en general también utiliza diferentes en medios de expresión tanto gráficos como expresión oral como expresión escrita incluso no construir etcétera o sea es una manera de también formar a nuestra a nuestra infancia en encontrar diferentes medios de expresión y por supuesto el trabajo en equipo que me parece algo fundamental no hoy en día nadie nadie trabaja solo qué hacemos cómo hacemos todo esto bueno pues a través de talleres colaboramos con fundaciones con museos con centros educativos con ayuntamientos con empresas y ofrecemos por un lado programas anuales trimestrales a centros educativos porque creemos que la arquitectura es una disciplina transversal en la que se puede hablar absolutamente de todo y que tiene cabida en el currículo escolar y de hecho es como mi lucha personal no el conseguir que eso forme parte del currículo escolar por otro lado hacemos talleres extraescolares o campamentos urbanos con diferentes instituciones también talleres a medida con distintas instituciones que nos lo piden en este caso la biblioteca de villanueva de la cañada y hacemos también formación para adultos no tenemos unos talleres que se llaman el aula el aula como espacio de aprendizaje que hablan sobre el espacio educativo de los proyectos destacados que nos pedía lorenzo que habláramos de algunos proyectos yo destacaría para mí los más importantes los proyectos de participación por todo lo que tiene que haber con que ver con hacer visible a la infancia en este caso me gustaría destacar bueno el primer proyecto participación que hicimos que fue con la casa de lector y la dirección de bibliotecas que era imaginar la biblioteca del siglo 21 pero hay otros proyectos en los que ha habido la participación mucho más activa y real en el sentido que nos ha quedado en el tintero porque parece que es el problema de los proyectos de participación que al final se quedan ahí en un cajón que es este influyente salco vendas este fue este año y que estuvimos intentando resolver los problemas de movilidad alrededor de los colegios algo que también hoy me parece clave no en este momento se hablaba de los atascos que se formaban en las puertas de los colegios y en sobre todo en lugares del extra radio en alcobendas donde hay muchísimo viviendo unifamiliar y colegios que no son accesibles por transporte público y cómo resolver ese problema con los niños y las niñas y fueron ellos los que proponían las soluciones y luego un proyecto que llevamos a cabo el año pasado un proyecto enorme con seis colegios que era con distrito castellana norte que se llamaba el urban kids lab que fue un proyecto en el que con diferentes coles hicimos todo un trabajo de campo esto es el barrio von carral que es prácticamente un pueblo como veis ahí hemos hecho un trabajo de campo de recogida de situaciones que no eran bueno pues no les gustaban a estos alumnos y alumnas y que ellos tenían la capacidad de cambiar bueno porque en este caso toda esa serie de estudios que se llevaban a cabo no y de datos que se han recogido pues se han tenido en cuenta se van a tener en cuenta para la redacción del proyecto de distrito castellana norte como sabéis va a afectar a toda la zona norte de madrid no aquí vemos algunas imágenes con cuestionarios que tenía que rellenar y luego ellos bueno pues plasmaban estas propuestas no en maquetas y en proyectos que se expusieron y que se eran recogidos por por el ayuntamiento vamos por por el de portista castellana norte la empresa tenemos otra serie de proyectos este proyecto para mí es unos proyectos estrella de chiquitectos que tuviera que elegir uno me quedaría con con este por por el impacto que tuvo y la cantidad de alegrías que nos ha traído que es río malasaña que es una acción urbana que hicimos en malasaña y que lo que reivindica es la ciudad como un campo de juego no era una reivindicación de el peatón que es lo que está pasando ahora no el peatón que invade la calzada en este caso para jugar ahora mismo el peatón está invadiendo la calzada para correr o el ciclista no como está pasando en madrid imagínate lo que en otras ciudades no y bueno pasar una instalación lúdica que pretendía que el vecindario se implicaba y que se llevó a cabo a cargo se llevó a cabo dentro de un programa de un congreso que organizó la escuela arquitectura de madrid y esto fue en el 2018 con este proyecto fuimos a la bienal de venecia estuvimos seleccionados ahí en el pabellín de españa aquí vemos algunas algunas imágenes y quería acabar con la infancia en casa la infancia en casa es casualmente el título de mi tesis que creo que no puede estar más de actualidad en este momento en el que bueno ya nos dejan salir pero en este momento de infancia confinada que seguramente muchos de los que están escuchando han tenido acceso al informe de infancia confinada que se ha publicado en estos días no en el que bueno pues no tenemos más remedio que estar en estar en casa mi tesis en realidad habla de la evolución del cuarto de los niños pero también habla mucho de los cómo se llama de los dispositivos de control porque el movimiento es lo que se intenta controlar el movimiento de los niños en casa y quería acabar con dos imágenes de estos dos días en la ciudad como poco para invitar al debate y a la reflexión este es mi hijo en el carril vicio de santa en gracia patinando con toda la ciudad para él solo el primer día que se pudo que se pudo salir no como la infancia me parece que ha sido la gran olvidada en esta crítica la infancia y la adolescencia creo que ha sido los grandes olvidados en esta en este principio de pandemia no no se han tenido en cuenta sus necesidades no se han tenido en cuenta sus deseos y como esta es una imagen que yo veía cada tarde este padre y esta hija se han saltado completamente esto y salían todas las tardes a la rotonda que hay enfrente de mi casa que es el único espacio verde que estaba accesible en estos días porque el resto está vallado por el ayuntamiento de madrid que no deja disfrutar de ningún espacio verde entonces quería acabar con estas dos imágenes que me parece que reflejan mucho el momento actual en el que estamos viviendo de incertidumbre porque ahora mismo desde desde chiquitectos estamos intentando manejar esto sin saber cuál va a ser el escenario de vuelta si va a haber un escenario de vuelta o no va a ver estamos preparando cosas online pero realmente ahora mismo yo estoy como en un stand by de decir bueno a ver la que nos espera entonces mientras tanto voy a dedicar a los temas de ciudad y a cuidar de la infancia en casa entonces con esto acabó mi exposición con creo que ha sido nueve minutos 8 minutos 53 perfecto espectacular almudena bueno el segundo la segunda oponente es voy rápido y no voy a entretenerme en la segunda oponente es virginia navarro es de sevilla y es cofundadora de cuarto creciente coordinó la primera bienal de internacional de educación en arquitectura para la infancia y la juventud que fue el inicio de la asociación de la que todos somos y partícipes que es ludantia por ahí seguro que hay más gente así que bueno virginia todo tuyo muy bien ahí vamos un segundo vale perfecto pues nada al igual que almudena quería dar las gracias a estepén ibarno carmen tú aquí debutando como moderadora y bueno y me siento aquí pero también como muchos otros que seguramente nos están escuchando que están tan dedicados a esto como los que estamos que como dice almudena somos una red bien avenida y bueno y yo para para empezar yo bueno voy a contar muy poco de lo que es cuarto creciente porque creo que es algo que se puede encontrar por la red y a cambio si quería centrar parece que algo de millones hemos como coordinado y hablar un poco más de la situación de la situación actual no cuarto creciente yo me siento parte de un colectivo donde hay más personas no hay más gente trabajando mis compañeras anna sara laura tibisai algunas que se quedaron y parte de dos asociaciones que ludantia que nos reúne a todos los que estamos aquí y patios habitables no que es otra porque como filosofía un poco lo del aprendizaje en red es siempre mucho mejor y hay muchas dudas que yo creo que compartimos todos y bueno pues está bien y siempre se aprende muchísimo más no a nosotros desde cuarto creciente lo que nos movió siempre fue el espacio exterior en la infancia en el sentido de que consideramos que es quizá lo que más había perdido la infancia respecto al al resto de cosas no el niño ya no jugaba en la calle ha perdido esa autonomía y entonces nos lleva un recorrido que empezó la investigación la investigación enseguida nos llevó a ver que los niños necesitaban participar y que tenían que ser parte activa de esos espacios de ahí pasamos a los talleres después los talleres nos llevaron a ver toda esa red de gente que estaba trabajando y bueno y originaron los encuentros y finalmente nos ha llevado las asociaciones que a su vez ha originado sus nuevos encuentros talleres participación e investigación con lo cual yo creo que es una red un poco que se nutre y bueno de la cual me siento muy muy orgullosa de ser parte yo quería empezar la reflexión sobre el tiempo actual cuando la escuela y la ciudad han sido la casa este tiempo para mí de coronavirus es cuando la escuela y la ciudad fueron la casa entonces nosotros en cuarto creciente siempre cuando hablamos de los espacios de la infancia distinguíamos por una parte el contexto social que la ciudad no por otra parte el contexto educativo que en la escuela y por otra parte el contexto familiar que en la casa en regasos contextos están mezclados evidentemente la casa un contexto educativo la ciudad un contexto educador pero bueno era una forma un poco de establecer esos tres parámetros no en estos días lo que ha sucedido es que durante 42 días la casa ha sido todo ha sido la escuela ha sido la ciudad ha sido la casa también todo durante los 11 días que digamos ahora la ciudad es un espacio de movilidad y aire libre regulado por horas yo creo que es algo inédito las ciudades han estado tonificadas pero jamás han sido un espacio regulado por horas y la casa sigue siendo la casa y la escuela no y ahora lo que me interesa también mucho saber es que lo que está por venir no que la ciudad bueno es el espacio la movilidad y aire libre y los encuentros con distancia social regulado también por horas como va a ser no la escuela el lugar del aprendizaje de los amigos con distancia social también regulado por días no lo sabemos no y la casa va a seguir siendo la casa pero también va a ser la escuela parece durante un tiempo como reflexión previa de todo lo que ha pasado quería poner encima de la mesa dos cosas una de ellas es las recomendaciones que hace la organización mundial de la salud también durante todo ese tiempo que la infancia estuvo confinada y que por ejemplo habla que los menores de cinco años deberían tener 180 minutos de actividad al día es decir tres horas no y los niños de 5 a 17 al menos 60 minutos al día de actividad física potente no una actividad física de dar un paseo sino una actividad física lo que se llama vigorosa no y luego otra cosa que conviene recordar que yo hace poco escuchaba una a tonuche hablando y él siempre recorre a los derechos de la infancia es recordar esto no sea muy bien que hay un momento de salud pero la opinión de niños y niñas estos son los derechos de la infancia contado a los niños tienes derecho le dice a los niños opinar y que esa opinión de acuerdo con toda la inmadurez se ha tenido en cuenta en cuanto a las personas adultas vayan a tomar una decisión que te afecte la libertad de expresión que tienes derecho a expresarle una entre tus opiniones que eso estamos ahora mismo un poco fuera de ello y luego los temas también que me interesaban mucho de educación no que tiene derecho a la educación y debes tener facilidades para poder tener esa educación que es algo que ahora mismo tampoco está sucediendo por eso lo pongo un poco delante porque yo creo que los derechos del niño del 89 siempre está bien un poco repasarlos en en estos casos no y cuál es el objetivo de la educación y esto que yo señalé en otro momento en otra conferencia habla de ser una persona respetuosa con otras personas responsable pacífica respetuosa con el medio ambiente que me parece que ahora mismo tenemos una oportunidad donde en esto justamente no es en lo que estamos educando no quería dejar unas imágenes un poco de los temas que para mí se han abierto desde la entrada del coronavirus infancia no uno de ellos es dentro de la ciudad se ha abierto el tema medioambiental por una parte el tema de la movilidad de pronto también porque parece que todo lo contaminante contribuye al incremento de muertes y a la distribución del virus también se ha abierto un nuevo debate dado que todas las personas pasean por horas el espacio del movimiento para todas las edades y una ciudad productiva frente a la reproductiva te cojo a modo rápido como dos pasadas para que veáis lo que ha pasado a mí o sea me dediqué ayer a recoger un poco artículos que había ley de tenía no que los niños españoles han sido los que más tiempos han pasado confinados de la unión europea la imagen de de los niños corriendo el primer día frente a las redes sociales estallando en irresponsables los adolescentes son los grandes días de la cuarentena o realmente lo que sucede con la contaminación y propuestas que también me interesaba mucho a favor de la bici de ampliar aceras y carriles propuestas berlinesas donde se van a bloquear calle no es el único sitio no para que los niños jueguen o el lugo donde se ha puesto juegos en las aceras otro tema las escuelas también me interesan mucho se inicia la educación a distancia con qué metodologías educar a distancia desde luego no es tampoco trasladar aquello a la casa y eso es un debate que yo creo que no está en absoluto cerrado ha habido un poco de improvisación y también el otro día tonucci decía que los maestros son los grandes olvidados yo también lo creo también el tema de la salud medioambiental hay propuestas muy interesantes porque ahora voy a enseñar las imágenes de lo que por ejemplo se ha hecho en china en escuelas ahora no donde la naturaleza la ventilación el rato de alumnos un tema que había que trabajar y lo medioambiental y la salud ha dado grandes ejemplos escolares ya a lo largo de nuestra historia como la imagen que aparece ahí que en la escuela al aire libre que eran clases completamente abiertas en contacto con el jardín las diferencias socioeconómicas me parece otro de los grandes brechas que se han abierto no todos los alumnos tienen los recursos no todos tienen las mismas posibilidades de acceso también es un tema que no está resuelto y la conciliación lo mismo no entonces aquí aparecen las frases de tonucci no que yo creo que ha hecho una gran labor de difusión pero bueno cosas como los expertos recomiendan separación de dos metros del patio la vuelta al poli el uso de mascarilla la sobrecarga de los docentes todo esto son cosas que han pasado esto es taiwán a principios de marzo con las medidas de las escuelas también esto me da un poco de miedo no sea es algo que está ahí y la vuelta al trabajo con el gran tema de la conciliación que va a pasar con eso y bueno por eso vuelvo a poner esta imagen como imagen para cualquiera que esté o no sé si nosotros como colectivo deberíamos reivindicar hacia dónde o bueno luchar hacia dónde debería ir un poco el espacio desde nuestro conocimiento y de una manera disciplinar y luego por último la casa la casa se ha abierto por primera vez a la comunidad a través de los balcones he leído muchísimos artículos sobre la soledad de mucha gente que vive sola no el trabajar con los aspectos cualitativos de la vivienda la convivencia de actividades y el tema de los ancianos que realmente ha sido para mí todos los grandes temas de la de la pandemia como dos esferas sociales no los niños y las personas mayores que se han quedado como muy afectadas por por ella entonces bueno la última cosa que quería contaros ya con estos cierros es que hoy lanzaba porque me faltaba en todo esto dentro de la participación que hablaba saber un poco opinan los niños y las niñas yo he conseguido unas 50 50 niños y niñas que gracias a todos los que seguramente estáis ahí escuchando porque habréis contribuido posiblemente y agradeceros lo me ha encantado leerlo todo y entonces era un cuadro de preguntas muy sencilla que es fácil te gustaría tener en tu casa te parece mejor se te parece que ha cambiado la cosa mejor ahora que puedes salir a la calle porque te gustan las clases online y que es lo que más están de menos los niños como veis la mayoría son de 6 a 12 vale lo veis en el gráfico de la izquierda por edad y la mayoría tienen un hermano o ninguno bueno están entre sobre todo la media es un poco de dos personas en la casa entonces la mayoría de los niños de lo que estaban de menos era el 75 por ciento más espacio exterior patio jardín azotea terraza piscina lo pueden llamar como quieras ahí os dejo la respuesta en gris lo que aparecen son las respuestas directamente extraídas del cuestionario vale me encanta porque además un pequeño espacio donde puede hacer un pequeño invernadero para mantener mis plantas y algunos animales parecidos a pájaros que no son pájaros me encanta espacio tiene 75 por ciento espacio exterior el 25 por ciento vale te parece mejor ahora que puedes salir a la calle porque me ha sorprendido mucho que un tercio de los niños no quieras salir a la calle no me gusta salir porque me siento incómodo no me gusta ir con mascarilla no me da igual hay otros que dicen no yo prefiero estar en mi casa en la calle no tengo nada que hacer a mí por ejemplo esta respuesta yo me imaginaba que la mayoría estarían celebrando lo de la salida y me ha sorprendido ver que ese porcentaje no es tan alto siguiente pregunta clases online que también me ha sorprendido te gustan las clases online el 45% le gustan las clases online el 55% no también digo que esto no es un muestreo o sea esto es sencillamente un tanteo vale para que hablemos y que y que por lo menos haya niños que aquí ya han participado no no porque son aburridas sí pero son las que se dan en fin ahí tenéis un poco la respuesta no y la última cosa que estaba que echan más de menos se ha quedado perdón el 45 y 55 que no sin duda alguna lo que más echa de menos el verano me ha conmovido mucho gente que escribe aquí de bachillerato que dice que no va a cerrar su curso que va a empezar la universidad y se queda un poco en tierra de nadie y le da mucha pena no volver a ver a sus amigos no en fin ha habido la verdad es que ha habido respuestas curiosas y luego dejo una pregunta abierta sencillamente por si alguien quería contar algo algún niño quería expresar alguna alguna cosa no y también me ha parecido especialmente tierno no porque bueno o sea la primera que empieza que no me gusta esta situación ya acabe diciendo a veces creo que esto no puede ser verdad o bueno filipo que deja su nombre de nueve años de roma que mi familia durante este periodo ha sido muy importante o bueno uno que dice que ya me he leído un libro terminando otro y empieza otro y me alegro mucho porque a mí no me gusta leer no o sea son cosas así como muy muy geniales y luego esta que me encanta también que es una de las frases para mí para enmarcar que es que las maestras no hagan esfuerzos por mandar tarea porque yo ya estoy entretenida así que bueno bueno pues nada con esto cierro y espero haber dejado material suficiente para debatir sí la verdad es que nos has dejado nos has dejado material muy bien gracias bueno la tercera ponente es dolores victoria ruiz es codirectora del estudio semisótano que ahora se han reconvertido en anda arquitectos es fundadora de little architect un proyecto en la iei de londres y actualmente está realizando su tesis doctoral sobre estrategias para acceder a la arquitectura y al urbanismo sostenible para los jóvenes así que como siempre me callo y le dejo paso muchas gracias carmen gracias a lorenzo por la invitación y gracias a mis compañeros de panel maravillosos compañeros que como decía ya habéis dicho somos amigos decía es muy extraña esta conversación porque en realidad es como si estuviéramos tomando un café verdad porque podríamos haber estado después de una de nuestras charlas después de un lugantia tomando un café pero vamos a tener la misma conversación con una audiencia a la que no vemos pero que suponemos que están muy interesados lo que tenemos que decir como lo cual un poco tiene un halo mágico no el no ver a nuestra audiencia y bueno pues cuando me dijiste que hiciera en ocho minutos un resumen de mi actividad profesional pues empecé casi como con el currículum de formación y luego desempeño y entonces me he dado cuenta que en mi formación hay tres fechas que están separadas por diez años que y es muy simpático en el 2001 por todo lo que lo que ha ocurrido en esas dos décadas no y como una ha informado a la otra en el 2001 soy arquitecta con el humanismo en el 2010 hago una con la tesis en la universidad de jaén con un tema que sin yo saberlo va a estar absolutamente relacionado con lo que hago ahora con la arquitectura para la infancia y el pensamiento crítico que es el lectura del poder desde el patrimonio histórico entonces yo hice mi tesina en en patrimonio histórico pero me enseñaron a mirar a la arquitectura de una manera absolutamente crítica y desde el significado de la obra entonces ahí ya desde el 2001 al 2010 bueno muchísimos proyectos junto con mi marido que formamos el ruido 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 martín semisótano como ya habéis dicho podéis buscar en redes alguna obra porque bueno la iglesia de santaana en ropeta o la casa de etris o la casa de pájaros siempre muy vinculada a la sostenibilidad os cuento esto porque en esos diez años de desarrollo profesional muy fuerte con mucha suerte de trabajo muy intenso nos dimos cuenta de que la arquitectura sostenible la arquitectura en general no era entendida por la ciudadana y de ahí ya empieza en el 2010 o 2009 un interés muy grande por crear fuente de entendimiento no solamente con la infancia sino con la sociedad en general para educar más allá de lo que pueda educar un periódico o una revista sobre qué es la arquitectura educar a pensar educar a pensar en cómo la ciudad nos trata y es lo que yo le llamo educar al habitar consciente y a reeducar la mirada entonces en el 2010 empezamos hacemos unos cursos de verano invitamos a todos yo no sé si os acordáis de una cosa que era flamenco patos de goma extrema no sé si los jóvenes se acordarán de aquel formato pero hicimos un tipo de arquitectura para todos y bueno vinieron y ahí en 2010 es cuando se forja realmente el inicio de tenemos que aunar mucho más arquitectura contemporánea con sociedad y vamos a empezar desde la infancia entonces al llegar a londres tenemos la suerte de que nos invita peter cook que es el fundador de arquigram y ahí entro en contacto con la escuela de arquitectura que lo remarco porque todos estos diez años desde el 2010 2020 yo he tenido la suerte de estar en una bueno hasta el 2019 en una institución que le ha dado una amplificación a todo lo que yo hacía porque la escala ha sido mucho más grande entonces presentó en 2012 a ahí este proyecto para enseñar arquitectura como ya hemos visto como virginia como almohadena con una con unas principios que son comunes a todos a fermín a todos los que hacemos arquitectura para la infancia el desarrollo de la creatividad el desarrollo del pensamiento crítico la conexión con el arte contemporáneo todo eso pero tengo la suerte de que me abren las puertas la escala entonces la escala se hace muy grande pues porque se hace permeable a los estudiantes y al profesorado y por qué traigo esto aquí a colación porque creo que en una crisis como la que tenemos hoy quería yo hacer ese llamamiento a que la arquitectura sostenible y la educación a la infancia en la sobre arquitectura en la educación reglada sea tarea de todo y cuando digo todo todo y todas digo todo y todo la la arquitectura como profesión o sea la los todos los el consejo superior de arquitectos debería estar tomando carta en el asunto ya para desarrollar una educación sobre arquitectura a la sociedad el consejo las escuelas de arquitectura etcétera etcétera porque en la escala lo que nos hace poderoso es el llegar a muchos más lo que pero el poder el poder en la búsqueda de la felicidad o sea no el poder en el poder reside en que el que nos den las armas de poder informar a los políticos de que las ciudades sostenibles son son posibles y de que las ciudades sostenibles hacen una infancia más feliz porque tienen mejores espacios tanto educativos como de ocio como las calles por las que se mueven son van encaminadas a la felicidad del habitante al bienestar del habitante y de todos los seres que cohabitan con nosotros entonces todo ese ese discurso de intentar hacer una masa grande una masa crítica de arquitectos de urbanistas de paisajistas que luchan por informar a los políticos de que el cambio es posible es en lo que digamos llegamos a 2020 mi tesis doctoral entonces mi tesis doctoral va de toda esta investigación con Little Architect de todos estos años enseñando en primaria dentro del currículum arquitectura ha dado unos resultados entonces es momento de medir los resultados ahora todos los políticos para cambiar ciudades quieren datos y los datos como nos estaba dando Virginia con su encuesta o sea si podemos medir lo que quiere a la población y si podemos medir lo que aporta la enseñanza de la arquitectura a la sociedad tenemos un arma muy poderosa bueno tenemos una herramienta mucho mejor una herramienta muy poderosa mi tesis concretando está desde hace un tiempo en la Universidad de Jaén midiendo lo que aporta la enseñanza de la arquitectura sostenible a la infancia cuando yo tenga todas esas medidas y yo pueda constatar lo que todos sabemos lo que estamos aquí todos sentados que efectivamente aumenta su creatividad su pensamiento crítico su empatía su vinculación con el entorno tan necesaria la vinculación con el entorno sobre todo en la España vaciada cuánto necesitamos que nuestros niños que nuestros adolescentes reconecten con su entorno entonces podremos informar a las políticas que se hagan educativas ese es el fin último mío no solamente llegar al currículum del Estado con arquitectura sino informar a los políticos de que a través de arquitectura sostenible y educación ambiental se puede cambiar totalmente la educación ambiental de una nación de un país apuntaba por aquí que todos nos hemos dado cuenta con los deberes que le han mandado a nuestros hijos durante este encierro cómo desfragmentada está la educación a día de hoy aun por ley teniendo sistemas educativos que nos dicen que hay que trabajar de manera transversal se sigue educando con asignaturas de vinculadas a temas de la física y la lengua y nada tiene que ver con nada la arquitectura es capaz de unirlo todo la arquitectura enseñar arquitectura sostenible trabajar por proyectos en la escuela es capaz de enseñar a los niños sobre geografía sobre matemáticas sobre educación física sobre literatura historia con un nexo que puede ser o bien su contexto o bien su ciudad para buscar que se que se enganchen con su pueblo con su ciudad y luchen por ella y por su medio ambiente y buscar esa transversalidad en su manera de pensar lo tenía que apuntado que la educación fragmentada nos trae ciudadanos con intereses fragmentados la educación fragmentada no nos trae gente que quiera luchar por la mejora del medio ambiente como un todo o sea la cosmópolis de los estoicos solo se entiende desde un hábitat que entiendes que el planeta entero depende de cómo tú te comportes como ciudadano y durante el COVID no sé o sea ya por eso ha sido ¿no? 2001 arquitecta 2010 me enseñan a mirar de manera mucho más crítica y 2020 resumir todo lo que he hecho con Little Architect en la IEI y medir el gran impacto positivo que da la arquitectura social dejar algo para alguna alguna algún hilo para que ahora hablemos durante nuestra conversación me gustaría poner sobre la mesa lo bien que ha funcionado o que está funcionando el teletrabajo como el teletrabajo está influenciando en la movilidad de nuestras ciudades y cómo podríamos no volver a la normalidad que estamos hablando que se está hablando en los medios de la seguridad me dice Carmen que ya corto muy bien ya está o sea que la arquitectura puede ser la salvación para el currículum académico pues la arquitectura puede ser y no quiero llevarlo a broma corto con esto, corto con esto los 15 objetivos del desarrollo sostenible para mí me parecen una utopía los que están aquí ya me han oído decirlo es una carta a los Reyes Magos pero más que por eso por la desfragmentación que tienen entonces yo hoy propongo aquí ahondar sobre el objetivo número 11 que habla de la resiliencia de nuestras ciudades y nuestros pueblos de nuestros territorios cohesionados y cómo a través del número 11 podemos formar a ciudadanos que luchen por su medio ambiente ¿vale? ya con eso muchísimas gracias Leridi bueno pasamos ahora la última la última intervención de Fermín Blanco y ya nos ponemos con el debate bueno Fermín Blanco es arquitecto investigador y educador y es director bueno es director del sistema Lupo un proyecto que mediante pedagogías activas y el juego como catalizador me ha encantado esta expresión intentan estrechar la distancia entre el dicho y el hecho que muchas veces desde que dices algo hasta que lo haces bueno os dejo con él muchas gracias esa es una cosa que decimos ahora mucho que es el estrechar el trecho entre el dicho y el hecho tirando de refranero bueno voy a compartir aquí una presentación muchísimas gracias a todos como por repetirme además traigo aquí una serie de imágenes por ilustrar la trayectoria y como muchos temas ya han sido tratados por mis compañeras pues voy a pasar un poco por encima nosotros somos un colectivo que comenzamos el año 2020 así todos ordenaditos encajaditos no sabíamos lo que nos venía encima ninguno estábamos en el MUSAC en el Museo de Arte Contemporáneo de León que es un sitio donde nosotros nacimos realmente nacimos en los museos en la Fundación Luisiana de Coruña y nuestro ámbito siempre fue durante años el museo y hacemos esta es un ejemplo de las metodologías que siempre utilizamos que es la modularidad la repetición porque a través de eso y de la arquitectura que en este caso estábamos jugando con la arquitectura de Prada Pool con sus famosas casas de cartón pues nosotros involucramos a comunidades que es el tema del que nos quería hablar comunidades familiares y aquí están las familias a partir de pequeños módulos que se repiten generamos dinámicas cooperativas para que todos participen y luego haya un punto de creatividad un punto de guiado bueno pues todo esto es algo que llevamos años dándole más de una década dándole vueltas yo para entroncar el principio con el final quiero referirme a mi experiencia profesional como docente yo soy profesor yo tengo mi doctorado en temas de construcción yo doy clase de construcción en la IE de Segovia y estos son mis alumnos entonces yo cuando recibo a mis alumnos todos los años les hago talleres de este tipo donde trabajamos con materiales que nosotros mismos hemos diseñado en este caso son módulos de madera para implementar procesos pues de cooperación de trabajo en equipo de todos estos temas que se están hablando y por supuesto trabajando por proyectos donde la investigación es un punto fundamental pero es que a partir de febrero y esto llevo ya ocho años así desde febrero hasta junio mis alumnos se van y son semipresenciales yo llevo en formato semipresencial dando clases de construcción ocho años ocho cursos académicos entonces a mí todo este tema no es que no me sea ajeno es que lo que me estaba extrañando es que tardase tanto es que haya tenido que pasar algo como esto para que nos hemos dado cuenta de lo que nos acaba de decir Lola que es lo bien que funciona el teletrabajo o el teletrabajo parcial entonces bueno ahora yo voy a hablaros un poco de lo que fue de lo que somos y lo que fuimos y lo que queremos ser que en el fondo lo que somos ahora mismo sistema lupo a mí me gusta definirnos como un gran paraguas bajo el que se cobija pues un grupo excepcional de profesionales que todos ellos generalmente son arquitectos casi todos tienen su máster en pedagogía es decir, son gente que se ha ido creando un perfil único un perfil en el que todos los que estamos aquí presentes estamos involucrados un perfil que nos hemos ido creando nosotros porque no existe no existe en la formación académica universitaria no existe el arquitecto especialista en educación no existe el pedagogo especialista en arquitectura no existen esos másters no existen esa formación y somos nosotros los que estamos creando ese perfil de profesional que liga ese binomio nosotros como nos conoce mucha gente es a través de nuestro inicio de nuestra patente de nuestros bloques de trabajar con lo manipulativo con el constructivismo no sólo con el constructivismo artístico ni arquitectónico ni arquitectónico también el pedagógico el de Piaget el de crecer construyendo tu armazón de conocimiento y a partir de aquella primera patente que hicimos de siete bloques que por mil de combinaciones conseguimos hacer cientos de talleres pues nos metíamos en lo que nos acaba de explicar Lola en la transversalidad en la historia en la historia local la propia en los viajes por el mundo en la arquitectura vernácula en la simetría en las asimetrías en los laberintos en todo el mundo que hay a través del concepto de la historia de la arquitectura y otra de las grandes ramas que salieron de este proyecto pues fue trabajar con el material y la materialidad y nos planteamos qué ocurre si esta patente de estas siete geometrías además se transforma en diferentes materiales y empezamos con el Porespan pero luego acabamos involucrando al participante en la creación de los bloques aquí estamos viendo un campamento de verano con bioconstrucción aquí tenemos pues otra vez un GIF con PLA con madera en pequeño madera en grande con adobe con papel con despuntes de carpintería qué ocurre si son de comestibles si se los come son de hielo ahora las espumas que utilizamos mucho es decir todo un mundo o qué pasa si no tiene material y es un mundo virtual ¿no? cómo va cambiando esa aproximación a ese material y sin quererlo sin quererlo sin habernoslo propuesto un día nos dimos cuenta que lo que habíamos creado era esto era una comunidad de aprendizaje es decir en torno a todos esos talleres que hacíamos todos los sábados con los mismos niños que eso era lo que nos definía es decir nosotros tomábamos niños en octubre y los soltábamos en junio y al siguiente año lo mismo y lo mismo y lo mismo y ese programa de neno arquitectura que nos permitió profundizar y con los mismos niños teníamos que autoexigirnos nuevamente que al sábado algo nuevo algo nuevo fue como nosotros crecimos como proyecto pero es que los padres y las madres querían participar también del proyecto y ahí es donde llegó el punto que yo no me esperaba que es cuando nos encontramos con directoras de fábricas de madera que nos aportaba material con periodistas con fotógrafos que nos querían dar clases de fotografía que ahí hay un mago ahí hay un periodista hay un poeta hay varios artistas hay gente con destrezas manuales es decir hay una comunidad de aprendizaje que quería participar de nuestros proyectos y entonces nos pudimos plantear proyectos pues más grandes como por explicaros así alguno pues mira en febrero estábamos con Julian Borlache nuestra compañera allí en Vancouver con este concurso que ganamos cuyo prototipo lo estábamos testando en la Fundación Luiseo en la imagen anterior y aquí estamos en Vancouver que trata de los temas que hoy son candentes que es el trabajo la ocupación del espacio público en este caso bajo condiciones climáticas que llaman adversas que me río yo de eso pero bueno como yo soy un tipo del norte a mí que llueva no lo considero adverso y que llueva no lo considero mal tiempo es algo que odio junto a mi fuerza yo toda mi vida he jugado bajo la lluvia he salido y cuando me pidieron hacer un diseño para jugar con la lluvia pues rápidamente se nos ocurrieron varias ideas y este bueno todo esto está colgado en la página web y tenéis acceso a ello lo que quería por terminar focalizar un poco es que qué fue lo que pasó en los últimos años de sistema lujo en los últimos años esta comunidad estos profesores nos decían Fermín la comunidad educativa está muy interesada en estos temas estáis dándole la espalda a una comunidad que realmente es la que le interesa esto estáis en los museos pero realmente tenéis que estar en los colegios y yo no sabía cómo ni de qué manera la profesión no nos hace ni caso la profesión no nos hace ni caso somos los parias somos los arquitectos que juegan con los niños somos el último mono pero los profesores los profesores nos escuchaban nos escuchaban mucho más que nuestros propios compañeros que nuestros colegios de arquitectos que nuestros consejos que nuestra toda esa gente entonces decíamos bueno bueno pues vamos a hablar con ellos yo yo fuimos allí entramos de una manera muy torpe empezamos yo ya os recomiendo no entréis por las extraescolares porque eso es horrible pero luego nos fuimos dando cuenta que lo que hay es que entrar ahí hay que entrar en el sistema hay que entrar en el currículum hay que trabajar con los profes y estos son todos los programas que estamos haciendo de formación con profesorado donde trasladamos toda nuestra experiencia de años jugando con los niños trabajando generando materiales educativos a través de proyectos y el proyecto fundamentalmente tiene que ver con el espacio educativo con el colegio pero empezamos esto diciendo aquello de estrechar el trecho entre el dicho y el hecho y yo lo que me gusta es hacerlo hacerlo para dar ejemplos de hacer porque no me gusta quedarme en el mundo teórico que está muy bien pero que no va con mi personalidad entonces yo necesito acción necesito soy una persona optimista soy una persona de acción y me gusta transmitir eso al equipo y me gusta que se haga algo siempre aunque sea de la escala que sea que sea un mueble como es este caso si podemos llegar a a transformar aulas como estas con sus fosos pues fenomenal o si son intervenciones de bajo coste como esta que muchos conoceréis que es simplemente una intervención en una fachada de una escuela unitaria rural en Galicia donde está pintado la sombra del solsticio de verano en San Juan donde la sombra va avanzando a lo largo del año y cuando se acerca San Juan y por tanto son las vacaciones teóricamente nadie se esperaba esto pues los niños van a ver como la sombra coincide con el amarillo bueno pues esto fue simplemente el precio del coste de pintar una fachada unitaria pero lo que me interesaba a mí de todo esto era demostrar que todas estas cosas se pueden hacer en España todo esto son escuelas de Galicia y escuelas públicas ¿no? porque todos me dicen ah bueno por eso es escuela privada eso no 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 esto son escuelas públicas de Galicia este es uno también conocido aquí este mismo verano lo hicimos picamos 1500 metros cuadrados de un patio escolar para generar estas topografías estos contenedores los genera nos los regala una empresa local que se nos lo fabrica de fibra y generamos estos espacios de juego pero que van ligados a procesos pedagógicos es decir esto no es una obra de arquitectura sin más esto esto lleva detrás un trabajo con los profesores con los alumnos y con las comunidades entonces aquí ya abro yo el melón por mi lado es decir lo que a mí me está interesando y en lo que yo estoy trabajando que es en estrechar esas comunidades yo observo desde mi trabajo aquí cuerpo a cuerpo con los colegios que existe una gran fractura entre el profesorado y las familias existe una fractura ahí que ahora se puede ver que es más evidente aún entonces nosotros trabajamos fundamentalmente en estos trabajos intentando estrechar ese trecho ese trecho entre las pymes las pequeñas empresas locales las familias y el profesorado intentamos romper esas cadenas y romper esas líneas bueno en la página web de sistema lupo veréis muchos programas en los que trabajamos muy diferentes siempre en colaboración con mi es es más es un programa con de arte y arquitectura contemporánea con el centro grego de arte contemporáneo lupo asad son talleres para niños con altas capacidades más altos más lejos tiene que ver con la ingeniería con los colegios de ingenieros con el muncit en alcobendas y en madrid el proyecto pilpallo es nuestro proyecto en asturias con maría vescansa y ahora mismo estamos evidentemente en el loop online que es el programa que tenemos abierto que abrimos el mismo sábado de la alerta sanitaria es decir yo esto lo tenía muy claro lo teníamos medio madurado ya y esto lo único que hizo fue lanzarnos de cabeza porque esto era sí o sí y estamos con el laboratorio Escoitame tenemos conexiones con artistas todos los días a las 5 de la tarde precisamente por este mismo canal de Zoom no por este canal pero por esta plataforma y ahí bueno ahí ya podéis entrar y ver un poco cómo estamos tratando esta relación porque creo que en medio de esta incertidumbre también hay que hacer también hay que ser positivos y yo soy de esas personas que no se atreve no se atreve a decir públicamente creo que va a ser la primera vez que diga públicamente estoy encantado en casa vale o sea esto es una tragedia esto es horrible pero yo a mí esto me ha mejorado mi vida yo estoy fenomenal con mi hijo aquí sabes yo hago más de 40.000 kilómetros al año en coche más lo que vuelo eso es el radio es todo el radio de la tierra eso lo hago yo más de eso lo hago yo cada año o sea no tengo tiempo vivo en una frenesí total en una histeria de tiempos de reuniones de no sé qué a mí que me hayan parado y me hayan puesto en frente de mi hijo y me hayan dicho pues ahora hacer homeschooling aquí todas las mañanas a mí creo que es lo mejor que me ha podido pasar este año personalmente y así que yo soy positivo y creo que tenemos que salir de esto y tenemos que salir dando soluciones las comunidades tienen escalas y tienen miles de maneras de verse la comunidad ludantia es otra comunidad es nuestra gran comunidad es la comunidad a la que todos los que estamos aquí pertenecemos y es de la que salen un montonazo de proyectos de encuentros donde nosotros siempre que se nos llama siempre estamos dispuestos a aportar y siempre estamos dispuestos a invitar a todo el mundo a que se sume a esto porque creemos que es muy importante que entre todos y volvemos a citar a Lola que entre todos ganemos escala ganemos escala y nos bueno nos demos a valorar esta es una imagen por terminar con ella de nuestro último encuentro en Santiago en la ciudad de la cultura un encuentro pues hecho con setoterra con la asociación ludantia con todos los colectivos que quisieron hacer sus talleres y encontrarse allí con los con los profesores con los niños teníamos la expo activa que es una exposición que ponemos a disposición de todas las instituciones que cuando puedan abrir nos acojan y terminaré con el gran maestro yo para mí todo lo que dice malagucha a mí es que todo me vale entonces pues si las experiencias son reales sus efectos serán reales y a mí me gusta trabajar con la realidad así que muchas gracias y y abrimos si queréis muchísimas gracias por mi la verdad es que había un momento que digo bueno ya estás empezando el debate y bueno es que no no es verdad sí sí al final todos habéis iniciado un poquito el bueno al final hilos del debate y también cosas que nos hacen que nos resuenan o que nos hacen que nos hacen bueno pensar en estos días respecto a lo que hablabas de de lo que ha supuesto el este parón la verdad es que para muchísima gente ha sido terrible o va a ser terrible va a tener consecuencias malas pero para mucha otra va a poder ser una oportunidad para parar reflexionar como decía económicamente es un desastre claro pero digo claro digo a nivel a nivel interno personal quizás podríamos empezar a claro se te cae en programas se te cae toda la temporada de verano todos los campamentos de verano todo esto es un desastre pero yo hablo a nivel personal decir bueno pues yo pues yo quiero ser positivo yo quiero creer que de aquí van a salir van a salir reflexiones que como se dice ¿no? que la normalidad no sea la antigua normalidad que sea otra es que yo iría a salir de tu ámbito privado en el que estás cómodo yo también personalmente estoy cómoda en casa pero me lo llevaba y por eso lo iniciaba lo del teletrabajo porque si somos capaces de que las autoridades hagan de esto un instrumento que posibilite el acceso a los trabajos sea más esponjado o sea es que evitaríamos tantísimos males medioambientales y tantísimos cánceres que tienen nuestras ciudades de movilidad simplemente o sea permitiendo que la población de las administraciones o de tantísimo profesorado trabajase de forma remota o cuantísimas empresas se lo pueden permitir porque se lo están permitiendo y están funcionando bien y realmente lo tomamos esto como una oportunidad la movilidad de las ciudades y su contaminación es que habríamos dado un golpe de efecto fabuloso no sé en cantidad no sé cuantificar el CO2 que se dejaría de emitir pero más allá de eso la felicidad de los seres humanos que puedan conciliar lo hablábamos el otro día por el grupo que podamos conciliar vida familiar o sea que tú estés ahí cuando tu hijo o tu hija vengan del colegio de vez en cuando no te digo todos los días pero que los padres estén estén en casa y no estén siempre como tú has contado haciendo kilómetros ¿no? de arriba para abajo o sea que no sé la verdad es que en ese sentido Virginia Almudena si queréis podéis intervenir ahora ya libertad no bueno yo estoy o sea estoy de acuerdo de hecho había apuntado bueno aparte de lo que ha dicho Fermín de disfrutar más tiempo con tu hijo creo que también nosotras tenemos la suerte de tener una profesión esposa autónoma yo en este tiempo también la gente decía ay que horror tal en casa bueno pues sí es un drama a mí también se me ha caído todo lo que tenía todos mis contratos hasta diciembre mi temporada de verano todo pero bueno lo tomas como una oportunidad ¿no? como una oportunidad para otras cosas para los para dedicarte a los cuidados que nunca haces o que vas con prisas a mata caballo ¿no? de repente desapareció ese estrés de llegar también a todos los sitios que es la sensación que yo tengo ¿no? de Virginia de lo que ponía una niña que decía estar con mi madre todo el tiempo que quiera ¿no? que es lo que decía ahora Fermín que le pasa a él con Juan lo que me pasa a mí con mi hijo y lo que nos pasa un poco a todos de repente encuentras que hay un espacio tiempo que antes no existía y que tienes la oportunidad de compartir ¿no? y de poder salir juntos en el momento que sales a la ciudad ¿no? entonces creo que tengo una serie de oportunidades que antes no teníamos y que invita a la reflexión a mí esta expresión de nueva normalidad no me gusta nada porque si es nuevo no es normal o sea es como la banca sostenible creo que es un concepto que no funciona ¿no? entonces este rollo de nueva normalidad no quiero volver a la normalidad no quiero una nueva normalidad quiero algo que no existe una estructura nueva una estructura nueva exactamente porque lo que nos está demostrando esto es que lo que teníamos no sirve y el sistema ha colapsado por todos los lados y han tenido que venir esto para darnos cuenta de ello ¿no? y yo ahora salgo a las 8 todos los días en bicicleta y es que alucino con Madrid o sea es que es que se está organizando la gente o sea es que digo vamos a ver porque el alcalde no directamente mira por la ventana y ve que en el paseo de Alfonso 12 que está pegado al retiro que el retiro está cerrado y hay una acera de un metro la gente ya está corriendo por la calzada porque evidentemente si tiene que guardar la distancia de seguridad corro por la calzada y el siguiente carril es para las bicis y el siguiente carril es para el coche o el autobús que pasa entonces por favor hagan esto en toda la ciudad ¿no? o sea tienes la oportunidad de tener una ciudad eso lo que decía Lola ¿no? para los ciudadanos ruido para los peatones el otro día en twitter leía a una chica que decía esto de las amanecciones del deporte y de los niños no da que pensar que tenemos una ciudad en el que no hay espacio para la vida no laboral me parece una reflexión súper acertada porque en el momento que nos han cerrado el espacio público nos han cerrado los parques y solo tenemos la calle te das cuenta que no hay espacio para la vida que no es trabajar y para los demás amigos te digo una cosa yo vivo en un pueblo yo vivo en una ciudad mediana tiene 15.000 habitantes y termino muy rápido y Virginia te dejo tu intervención pero o sea como nunca había tenido tanto tiempo de mirar por la ventana aunque yo ya lo había reflexionado ahora me ha dañado en mi calle no hay ni un solo árbol pero ni en la paralela ni en la otra o sea esto desde la revolución industrial y desde el la irrupción del coche en nuestra vida o sea las ciudades son serviles del coche y han abandonado o sea como arquitectos como urbanistas como urbanistas y como políticos hemos abandonado la felicidad y el bienestar del ciudadano en el diseño o sea que haya calles sin un solo árbol o sin un banco te dice que el centro es la productividad como tú estabas diciendo no la felicidad de los ciudadanos entonces que desarrollemos nuestra vida el 90 creo que el 90 o el 94% de nuestro tiempo lo pasamos rodeados de arquitectura y rodeados de edificios vamos a cuidar como diseñamos esa arquitectura y estas tramas vamos vamos a yo creo que es como una yo no sé si está bien hacemos el aplauso en las 8 o qué el que se oye yo voy a abrir la ventana para que aquí no se ha oído yo voy a abrir la ventana para que se oiga un poco yo como ya estoy en la calle pues yo además tengo mucha familia de doctora de médicas médicos mujeres y también algún varón pero sobre todo mujeres médicas no se oye en nuestro barrio hoy está quieto normalmente hay digno hay digno bueno se oye un poco se oye un poco sí sí bueno comento algo bueno también muy de acuerdo con lo que decir incide también en lo que dice Almudena yo creo que nosotros somos privilegiados en esto realmente de decir estamos en casa y estamos con los niños y lo disfrutamos yo creo que hay muchas profesiones que realmente esto no no pueden hacerlo y que además la vida a partir de ahora cuando vuelva a esa normalidad se va a complicar mucho más nosotros podemos estar deseando que que eso pase pero a mí es algo que me preocupa yo es la primera vez o sea lo comento así como decía como decía Lola antes como si estuviéramos en un café a una salida creo que es de las veces que la unión nuestra asociación tiene más sentido creo que va a haber que reconstruir muchas partes introducir muchos parámetros y sospecho que al igual que ha pasado con el confinamiento la infancia va a ser de las grandes olvidadas en toda esa reestructuración entonces me preocupa mucho que por ejemplo cuando avancemos en las escuelas o avancemos en las ciudades me causaba pavor ver las escuelas que estaba viviendo en China estaba intentando leer que era lo que iba a suceder en otros sitios que estaban haciendo en Alemania porque al final tres meses es muy poco tiempo y es una cosa muy corto plazo y yo creo que precisamente en esa hibridación que comentaba Fermín o como decía Almudena esa trayectoria que nos ha dado o tú Lola antes estar un poco en la profesión meternos en parte en lo que es la educación estar en contacto con profesores hablar un poco y detectar las necesidades de la escuela no sé si es nuestro momento o sea lo lanzo un poco desde aquí de hacer realmente una medida de presión que siempre había pensado que la unión de gente que estamos trabajando en esto aparte de poner las perspectivas en común es decir bueno qué queremos en la ciudad ahora para los niños a mí me encantaba el otro día Tonucci porque él decía una cosa que bueno cuando la gente preguntaba cómo van a jugar los niños a dos metros de distancia eso cómo se va a concebir yo al principio decía bueno las clases pueden ser tremendas y pueden tener el tema de ventilación pero digo ya el juego el juego cómo va a ser y me parecía muy bonito porque es lo que comentaba dice el niño tendrá capacidad para jugar a dos metros de distancia y tendrá su mascarilla y sabrá hacer de eso el juego en los niños hay que confiar entonces eso me parecía como una visión súper bonita me encantó pero bueno igualmente tú dices dentro de esa vuelta al mundo normal yo creo que que bueno precisamente con ese grado de participación con esa voz de la infancia quizás es de las veces que yo entiendo dentro de nuestro papel que tenemos un peso mayor precisamente por la especialización que dice Fermín que a nosotros nos ha llevado años hacer ¿no? o que decías tú Lola o sea a nosotros nos ha llevado años en formarnos puede estar mal visto puede ser que no se valore desde la profesión pero sí que creo que tenemos muchísimos parámetros que mucha gente no tiene para contar de por qué los espacios se transforman y todos son educativos lo que decía Fermín también ¿no? me permite solamente sí, 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 claro, claro yo tengo una reflexión que vamos pensando esa reflexión totalmente de acuerdo y creo que además tú has dado la clave años de formación años de prueba-error por años de bueno yo no sé todas las profesiones tenemos ¿no? nos educamos día a día día a día pero además nosotros los arquitectos que estamos en educación de infancia es como una doble adaptación que hemos hecho ¿no? una más profunda pero bueno creo que tenemos que enseñar a observar de otra manera creo que esa es la labor yo diría hoy que tenemos esta audiencia no sé de qué número pero maravillosa seguro y enorme gracias a mirar de forma más consciente y os explico muy rápido porque esto además los que estáis aquí ya me habéis oído contarlo muchas veces en la última década hemos sufrido un tsunami el tsunami tecnológico el tsunami tecnológico del acceso a los móviles de la infancia y la juventud ha ido en detrimento de nuestra ciudad y de la observación de estos menores entonces nosotros no es solamente enseñarles ya a observar como hace 10-15 años sino que cuando salen a la calle tenemos que educarles en ser más conscientes y en reengancharlos con su contexto porque no miran porque están absortos en su pantalla y en su conexión 5G entonces el ser humano de hoy no es tan presente en la ciudad como era hace 10 años o hace 15 desde que estamos conectados y absolutamente raptados por la pantalla del móvil entonces el tsunami tecnológico que nos ayuda etcétera etcétera tiene su su lado muy muy negativo en cuanto a compromiso con tu ciudad y relación con tu ciudad entonces ahora podemos volver a tenemos una oportunidad de después del confinamiento salir y enseñarle a mirar de otra manera la ciudad o sea por eso el ciudad el profesorado nuestro hijo mi hija el otro día decía que los árboles le parecían más verdes o sea reeducar la mirada se educa pronto tenemos que hacerlo tenemos que reeducarla claro yo además en primavera no pillo en cualquier momento entonces claro es cierto es que yo eso también lo notaba yo salía el primer día que sales y dices menuda primavera además con todo el agua que está cayendo en el norte con todo esto que está está espectacular casi más espectacular que de costumbre y yo voy a hacer mis paseos donde los hago todos los fines de semana siempre por espacios naturales porque soy la cabra tira al monte y ahora me encuentro un mogollón de peña que antes estaba confinada en el centro comercial y estaba muy bien entonces ahora la gente pues ahora la gente no sé que quiere salir para confinarse en el centro comercial porque esa es otra es decir que cultura de ocio se estaba ofreciendo la ciudad estaba generando y la sociedad estaba demandando claro es lo que te decía es que el niño el niño y el adolescente de hoy del 2020 nada tiene que ver su presencia en la ciudad y sus juegos con los del 2010 o los del 2000 es que no sé si tenéis hijos adolescentes o mayores de 9 10 años es que los míos todavía no tienen móvil pero y son adolescentes ya pero la mayoría tienen móvil y entonces desaparecen o sea ya el juego ay perdona el juego ha cambiado y la presencia del ocio todo ha cambiado bueno para para quitaros nervios somos unos de casi 90 se ha ido gente porque se ha tenido que marchar pero bueno para que no tengáis mucho nervio os corto una familia una fiesta y ya no vendrá acabemos en un bar bueno sí estaba estaba leído aquí estaba leído aquí que hay gente que está como con aportaciones ¿no? sí quería comentar sí que me interesaba mucho porque me ha resonado el tema ¿no? que dice que las últimas décadas la escuela está saliendo del aula y ocupa otros lugares como los pasillos espacios comunes y tal ¿no? y hasta llegar al espacio del patio yo quería ir todavía un poco más allá y contar mi experiencia personal el año pasado en Paula que es este congreso educativo que es proyecto aula que se hace en Baleares donde junto a Rafa Rivera hicimos una cosa que era la escuela sale a la calle es decir utilizar las oportunidades que te da la ciudad para aprender o sea igual que decía Lola la arquitectura es algo transversal es que de la ciudad puedes aprender las mismas cosas o sea simplemente con la sombra arrojada de un árbol se puede calcular la altura de ese árbol o sea se puede tirar una pelota por una rampa o sea un montón de cosas que en estos días justamente cobran sentido porque se está hablando de una vuelta a la escuela que yo ya he visto un vídeo aterrador Virginia ha puesto esa imagen de los niños en esta especie de cubículos tipo bibliotecas amarillos pero yo he visto hoy el protocolo de un niño chino entrando a la escuela y era de terror o sea era quítate la mascarilla ponla ahí mete las manos que no sé qué mira esto te tomo la temperatura te limpio los zapatos o sea yo digo tardas 10 minutos en entrar a la escuela entonces cómo se podría aprovecharse de la oportunidad no solo de bajar el ratio que decía ha tenido que venir una pandemia para bajar el ratio sino aprovechar la ciudad como aprendizaje y como un lugar donde se puede dar el extrañamiento que era esto de lo que hablaba Lola ahora de mirar las cosas desde otro lugar desde otra perspectiva me parece que es importante esa transversalidad la que habla Carmen en su pregunta o en su aportación no sé Carmen pregúntanos algo sí sí voy es que tenía alguna pregunta guardada me has robado Almudena perdón perdón te he quitado no no bueno ahora a ver ahora preguntan que hay bueno me estaba me había organizado un poco las preguntas pero yo creo que voy a tirar a ver de lo que vaya preguntando la gente pregunta por aquí qué alternativas arquitectónicas planteáis en la configuración espacial de la ciudad o en la escuela wow teniendo en cuenta la situación de la pandemia algo concreto nosotros empezamos nosotros seguimos con el con el Mestra de Obras el programa de transformación de espacios educativos que estamos desarrollando la Consellería de Educación de Galicia entonces ahora pues lo lo rearrancamos este viernes en formato online claro y una de las grandes dudas dentro de esta gran incertidumbre es eso lo que preguntan los profes dices ahora qué vamos a hacer si el edificio es el que tenemos si hay que hacer separaciones a dos metros qué te quieres inventar qué te vas a inventar no te vas a inventar nada lo único que puedes es bajar el ratio es que no hay otra qué te vas a inventar os cuento un colegio vas a duplicar el colegio lo único que puedes es bajar los ratios a la mitad mandar la mitad para casa o duplicar el número de profesores o coger los polieportivos de al lado del ayuntamiento y funcionar con doble profesorado es que qué vas a inventar que se muevan que se mueven a un pueblo que se muden a un pueblo las ratios en los pueblos son di una clase no es una utopía porque sería claro un plan político estatal pero si si hiciéramos atomizásemos la producción que ahora mismo está en las grandes ciudades de Madrid Sevilla Barcelona si dejáramos que hubiera tejido productivo en otras ciudades menores la gente no tendría que vivir en megaciudades el territorio sería mucho más igualitario si estuviera todo más esponjado los colegios a los que yo doy clase ahora que estoy en Andalucía tienen una ratio o sea 20 alumnos el otro día un colegio entero 15 alumnos en primaria porque era un colegio rural era una pedanía de Quesada era dije esto ni el mejor ni la mejor escuela privada tiene estos niños los niños además increíbles o sea la creatividad por las nubes la conversación que daban porque desde primero estaban poquísimo en aquel colegio o sea que la oferta también la movilidad territorial no solamente pensar solamente en tabiques sino pensar a mí ya me conocéis siempre me gusta un poco la escala un poco más amplia el poder darle la oportunidad a la gente que se pueda ir a otro sitio esa es la otra pata que se está que tiene la crítica de la gestión de esto que se gestiona desde Madrid todos pensamos que vivimos en Madrid entonces yo tengo que estar confinado cuando estoy en el pueblo de Castilla y León cuando estoy en una aldea de Galicia que no tengo ningún tipo de problema para salir cuando es una unitaria que tiene dos plantas y que no hay problema pero bueno en España rural es así que que puedes salir a dar un paseo por el campo y no cruzarte con nadie con nadie en Formentera han estado confinados en Formentera sin tener casos de covid directamente es bueno que no tiene mucho sentido yo de lo que que estabais hablando un poco de la de la circunstancia del colegio lo digo de una forma un poquito sin mucha reflexión no pero creo que que el cambio del espacio como siempre pasa por un cambio de metodología yo creo que hay una cosa que si se podría hacer que es empezar a romper tabiques que las clases fueran unos espacios más continuos y se va a hacer una educación a distancia y los alumnos van a estar muy separados entre ellos y las clases son espacios de acción y la educación a distancia son espacios de clases magistrales que se prestan mucho más a ellos o de realmente yo creo que si habría oportunidad de plantear unos nuevos espacios de trabajo es verdad que de todas formas hay que bajar los ratios pero si creo que hay una cierta transformación de la escuela que se puede tantear luego lo que decía también Almudena respecto a la ciudad como espacio educativo hay una experiencia en los años 70 también súper interesantes de propuestas que ya trabajaron con la ciudad como espacio educativo se aprendía en la ciudad la ciudad era un espacio más o sea que que realmente tú veías esa realidad o bueno yo ahora que me encuentro también haciendo el máster mi tema yo estoy haciendo matemáticas pero mi tema es la ciudad como espacio matemático eso es un campo brutal también me interesaba aproximarme no solo porque porque vengo de la arquitectura sino porque hemos defendido nosotros como arquitectos desde la formación anterior vuelvo a insistir que hay mucha lectura transversal y que tú la puedes incorporar desde muchos puntos de vista ¿no? entonces yo sí creo que en el tema de las escuelas o sea yo sería de la de empezar a abrir espacios ¿no? evidentemente también usar los exteriores que Alma ha comentado el tema de la naturaleza y el medio ambiente por supuesto pero creo que la salud puede ser un gran tirador para nosotros para reivindicar nuevos modelos a mí me interesa mucho tanto lo que ha dicho también de la ciudad sin consumo es una cosa que me fascina lo de la ciudad sin consumo me encanta o sea me tiene como es verdad que dice si tú sacas a toda la gente que puede estar en un cine en un centro comercial en tiendas y no sé cuándo y la lanzas a la calle claro que las calles se llenan es verdad que el espacio del peatón es mucho mayor y yo creo que el especialista en usar la ciudad sin consumo sin un bar sin un restaurante sin nada son los niños o sea el que juega por excelencia en el espacio libre y quizás en el momento en que tú notas que te falta la sombra como decía Lola antes en el momento en que te notas que el espacio no es confortable porque de pronto no tienes ningún espacio de acogida estás en la calle y además necesitas estar en la calle y necesitas estar allí ¿no? Esa es la Virginia esa es la reflexión que invita a si estuviéramos en una sociedad lógica que siguiera una lógica ahora mismo todos los municipios estarían contando con arquitectos y arquitectas para hacer un grupo de trabajo en el que poder ampliar acerado o en el que poder modificar y hacer zonas peatonales y paseos etcétera etcétera tema de sombras tema de agua todo el tema de mejorar la movilidad y de nuevo la felicidad de ese peatón de ese habitante entonces ojalá sirva además de esta conversación para abrirle los ojos a esos políticos y nos pongan en su equipo a mejorar la ciudad o sea no sé cómo son vuestras pero en los pueblos normalmente no se puede cruzar tres personas y una viene no hay no otra vez o sea aquello que decían los Smiths no os acordáis del pasadizo donde no en la pasarela donde cupiera dos carritos de bebé y una conversación fuera posible pararse a conversar con dos carritos de bebé eso en las aceras actuales por lo menos en muchos de los pueblos de Andalucía no es posible son aceras realmente estrechas cuando hay porque hay otras que ni siquiera se respetan las aceras directamente se expulsan Yo antes en la intervención de Almudena estaba pensando cuando hablabas de la participación y luego ahora Firmin que hablabas de las comunidades de aprendizaje que oportunidad sería por ejemplo y también enlazando con lo que has dicho Virginia quienes más conocen de la ciudad no productiva son los niños que oportunidad ponerles a darles la oportunidad ahora de pensar en la ciudad ya que han sido los grandes olvidados durante este tiempo que se les ha visto como casi el problema hay a los niños fuera que no se acerquen a nadie que todo lo pegan y es verdad son unos irresponsables además sí sí claro es mucho más responsable que el adulto porque cumplen las normas y de qué manera también crítica se les ha hecho partícipes de la situación desde el punto de vista para que muchos niños no quieran salir muchos porque están bien en casa que comentaba por aquí alguien que hay gente hay niños que lo que no quieren es dejar de estar con sus padres y niños que le tienen pánico al virus que es como voy a salir a la calle y me voy a morir o sea que estamos explicando bueno como un tema que quizás podamos comentar dentro del hilo de de la situación la situación era era extrema se está diciendo por aquí y era crítica o sea la situación no era buena yo cuando lo planteaba esto estas comunidades de aprendizaje cuando estábamos haciendo los proyectos a mí yo no me moría con los comentarios que salían de las ampas que salían de los profes muchas veces ¿cuántos profesores están intentando hacer innovaciones educativas y no les dejaban los padres? ¿cuántos profes no podían dar clases sin libros? ¿cuántos profes no podían sacar los niños con botas a mancharse de barro al patio durante los días de lluvia? que no querían los padres o sea no los políticos ni nada no no los padres no querían o sea ¿de qué estamos hablando? que esto estaba mal esto estaba muy mal ya pero Fermín pero yo no los culpo porque nos han educado somos de una generación que nos han educado en que el esfuerzo o sea el aprendizaje es fruto de un esfuerzo continuo lo lúdico en educación no se entiende o sea esos padres luchan contra la innovación porque creen que es como frívolo el que su hijo esté jugando y a lo mejor entendiendo el medio ambiente con ese barro o con esa hoja cayendo el agua ¿no? porque están aprendiendo sobre las luchas de movilidad o sea para que vinieran andando en los pueblos por ejemplo ¿cuántas escuelas unitarias de pueblos llegan los niños en coche y viven en frente de casa? el cole esas cosas estaban pasando eso estaba pasando yo lo estaba viviendo y bueno tú eres muy optimista yo también a lo mejor un poco menos no sé si eso va a cambiar o sea no sé si eso va a cambiar no creo que haya habido tiempo de cambiar mentalidades en cuanto a movilidad porque si os dais cuenta si os dais cuenta además se está ensalzando lo de la movilidad del coche particular chicos disculpad alguien tiene por detrás sonido alguna tele o así la infancia en casa la infancia en casa sí sí claro pero es para que se diga bien perdona Loli no no ya está ya está si era simplemente que no sé si hemos tenido tiempo o debates suficientes para para cuestionarnos toda esa esa manera que teníamos de entender tanto la educación como la movilidad no creo que hayamos debatido o expuesto nuestros pensamientos lo suficiente yo creo que yo creo que el tiempo ha sido corto sinceramente algunos igual que decía Fermín antes me van a matar por decir esto pero me parece que que necesitamos más tiempo de confinamiento para darnos cuenta de todo este tipo de cosas y de estructura de la ciudad del sistema educativo y de la casa que veo que hay una pregunta o sea de repente la casa se ha convertido lo que decía Virginia en escuela en oficina en todo yo tengo la puerta con balcones como veis aquí pero hay mucha gente o sea yo tenía una amiga que me decía es que aplaudo y no veo a nadie porque no veo porque tengo o sea entonces esta idea de la casa hacia adentro en estos días había una encuesta de una chica arquitecta que estaba que está haciendo un estudio ¿no? y preguntaba de qué te has dado cuenta de tu casa ¿no? de qué te falta ¿no? que Virginia también lo preguntaba o sea es un momento en el que mucha gente ahora sí quiere vivir al campo o quiere vivir a una casa con terraza o con un ático o con un balcón porque de repente has estado toda tu vida en tu casa ahí que si en la terraza voy a poner un bambú para no ver al vecino no sé qué y ahora te das cuenta que necesitas ese contacto necesitas ese balcón y aquí en mi calle de al lado todos los días hace hola don Pepito hola don José de un lado a otro de la calle y nos saludamos y nos sentimos hasta mañana entonces me da pena que esto al final quiero ser optimista en que va a cambiar las cosas pero hay una parte que dice jolín tendría calado más un poco o sea en este o en vez de alargarse te entendemos Almudena perfectamente no alargarse pero es que creo que no no ha habido tampoco espacio para la reflexión porque rápidamente y eso es muy positivo somos muy resilientes y hemos cogido una nueva dinámica pero hemos todo vuelto a la rutina de trabajo de otra manera pero todo hemos vuelto a trabajar y los whatsapp los artículos todo o sea ha sido un bombardeo o sea aunque hemos estado en casa no ha habido un tiempo de reflexión profunda sobre esos cambios por ejemplo lo que tú dices los otros días no sé si veis hay un programa ¿cómo se llama? el de Ignatius que decía o sea él se compró un piso decía me pareció muy interesante sin ventanas y eso es legal voy a la legalidad de nuestra profesión y de nuestra normativa ¿no? la norma la norma a la que nosotros como arquitectos como que voto ¿no? lo que o sea ha habido arquitectos que han hecho casas sin ventanas en la vida moderna sale una casa en la que solamente tiene un regaluz y el balcón y el balcón de las viviendas ha desaparecido por algo es decir ha desaparecido porque por una serie de intereses porque no ha costado lo mismo el metro cuadrado de balcón que de vivienda claro los clientes no demandaron y no exigieron al promotor balcones y hubiesen dejado de comprar todos hubiésemos dejado de comprar todos yo incluido casas sin balcón pues a lo mejor no se hubiesen construido entonces como siempre hay una responsabilidad social y compartida o sea tampoco es decir leal al político el político no construye totalmente nuestra nuestra de nuestra normativa de lo que nosotros hemos construido como colectivo ¿no? el no tener espacio la terraza se ha arrepentido durante este confinamiento pero mucho ¿no? porque yo creo que al final estas estas puertas esta relación con el exterior tan importante estos días es que no sé me parece que eso sí que indica mucho a la reflexión ¿no? que somos seres vivos si es que somos seres vivos necesitamos aire y oxígeno como las plantas exactamente igual o sea no podemos vivir cocinarlo en una habitación si podemos por nuestra resiliencia humana pero pero es mal yo una cosa al hilo de lo que dice Lole dentro de lo que comentamos de la casa ¿no? que se está bien en casa y hay una cosa que todavía echo de menos para la reflexión que echo de menos para la reflexión escucha si todavía se escucha por aquel ruido tengo mis niñas aquí al lado y entonces yo todavía echo de menos una desconexión mayor de las pantallas a mí me gustaría yo había un momento al principio que decía yo no quiero recibir más mensajes de whatsapp con nuevas cosas no quiero más grupos abriéndose sobre nuevos debates como una cierta necesidad de silencio yo creo que lo que dice lo que dice Almudena es cosas que echamos de menos que nos gustaría que fuera así cuando no hay una pandemia en medio es que decir claro es buscar esos valores en una circunstancia que no sea tan adversa para mucha gente yo afortunadamente no he tenido a nadie malo pero bueno se ha fallecido un familiar y en mi familia ha sido no por coronavirus pero bueno ha sido un momento como un poco complicado ¿no? entonces adquirir esos valores que sí que se están dando ahora yo jamás pensé o sea es una cosa o sea lo de mirar el cielo y no ver aviones me parece una cosa increíble ¿no? una tontería ¿no? pero en ese momento donde además se había levantado hace tan poco tiempo el debate del cambio climático y ahí enlazo también con lo que dice Lola de lo medioambiental y la educación ¿no? un poco sobre la sostenibilidad no me parecía que hubiera nada que pudiera pararlo ¿no? entonces sí me parece que hay un cierto equilibrio biológico en que sea una cosa tan pequeña a mí esto me recuerda a mí siempre a lo de la guerra de los mundos donde al final los extraterrestres se mueren por una bacteria ¿no? entonces tú dices bueno realmente es increíble que una cosa tan pequeña es lo único que ha producido esa detención ¿no? el gran reto es decir y yo en realidad dentro de lo que te dicen esto afortunadamente no se va a parar de una manera inmediata todavía nos queda un camino donde el transporte hay que repensarlo hay que repensar la forma en la que nos movemos y yo creo que... sí pero aquí ya en Madrid ya están que si las terrazas les van a dar más espacio en las aceras que si van a ampliar el horario o sea hay como un interés económico ahí por detrás tremendo están todos los vecinos de Chamberlín y por qué me va a invadir la acera con este bar que si va a sacar la barra a la calle o sea hay una esta vuelta a la nueva normalidad este acelere porque hay muchas personas que estamos todavía como oye que yo estaba muy bien aquí vamos a parar no quiero volver a mi acelere pero hay una rueda capitalista y de pronto pero te entiendo perfectamente pero tú date cuenta que esas familias o sea el mundo de la hostelería que además en España y el mundo del turismo o sea es que creo que lo tenemos que hacer coexistir de la manera más inteligente posible y lo que tú dices es que al final es dejarle espacio para esa terraza pero por nosotros ganarle espacio al coche o sea yo creo que el resumen tiene que ser que tenemos que quitarle espacio al coche que nos lo había quitado todo a nosotros pero también para una ciudad no de consumo que era lo que decía Virginia por supuesto ahora no hay plaza en la que vaya un sitio que te puedas sentar si no consumas por supuesto tiene que haber una convivencia una coexistencia no puede ser la calle tomada totalmente por la terraza pero la coexistencia con la terraza porque la hostelería es que en nuestro país es un pilar básico el turismo en Andalucía donde yo o sea no se me ocurre decir que que no ocupen acera pero sí sí digo que ocupe que yo ocupe el espacio del coche o sea duplicar o triplicar el espacio para el peatón es que está súper interesante no sé si sacar otro tema o ya ir cerrando porque ya son las ocho y media igual nos estamos alargando mucho así que si queréis terminar de hay un montón de preguntas y es que si no sabemos a ver si las podemos guardar porque yo he estado intentando dar respuesta aquí alguna pero atropelladamente no sé si he respondido por privado bueno no sé qué monto hay pero claro porque experiencias hay o sea hay experiencias internacionales y de las ciudades lúdicas sí la de las ciudades lúdicas un fan de coger la la caravana y y patearse Europa y patearse tal con la caravana que es una forma muy natural de viajar y que ves muy directamente todo entonces mi paso de hace unos veranos por la selva negra por Baden Baden como ejemplo de de barrios ya de los años 70 80 donde se se introduce de una manera holística todo porque no es un barrio lúdico eso no existe el apellido el apellido son barrios en conjunto que son ecológicos que son que son todo todo lo que quieras meter ahí porque son humanos entonces con zonas para atender con zonas para isótopos de la ciudad con todo o sea con todo lo que lo que conlleva bajar el el tráfico pero al mismo tiempo permitirá aparcar el coche la bici esas cosas existen aprovechamiento del agua de lluvia para riego de los jardines de los huertos espacios para la infancia de los jardines de los jardines de los jardines de los jardines de la transversalidad en la escuela y la forma de dar la formación había un comentario por ahí que decía una bueno Sara que pregunta a amigas suyas maestras y le dicen que eso es imposible de hacer asignaturas transversales porque tienen un plan y tienen un tal yo en algunas bueno comenta porque no bueno a todos creo que todos los que estamos aquí hemos dado clase en yo en primaria y en secundaria en España y en Inglaterra y la opinión del profesorado siempre es que se le ha enriquecido sus objetivos curriculares a través de la arquitectura y del contexto local lo que hablaba Almudena de que la escuela sale a la calle lo que hablaba Virginia de los 60 Colin Ward de utilizar la panadería como contexto el banco el mercado el parque entonces tanto eso como la participación ciudadana hacer participación ciudadana dentro del colegio sobre solares que tengan cerca del colegio o sea ejemplo hay mil yo es que estoy hablando de temas mucho más generales que creo que casi todos estamos hablando más en general si quiere proyectos en concreto en cada una de nuestras páginas estoy segura que encuentra o sea encuentra Virginia está con matemáticas Almudena ha hecho no sé mil proyectos Fermín también y yo también el literarquíter he hecho aunando historias ciencias naturales yo ahora mismo mi doctorado es SESTEAM son aunar la ciencia tecnología ingeniería matemáticas arte yo le meto la ecología también o sea bueno yo por comentar eso aquí desde luego yo que ahora tengo la normativa recientísima os puedo contar que la transversalidad se solicita pero también os cuento en lo que llevo leyendo de sociología que la colaboración no está muy instaurada a nivel estatal porque la propia movilidad de los profesores no la favorece entonces hay una red colaborativa de profesores que es más fácil que se dé muchas veces en centros concertados y privados que en centros públicos los profesores se están trasladando constantemente porque lo obligan lo obligan entonces esa es una realidad que tenemos encima de la mesa a la hora de hacer proyectos transversales pero normativamente está absolutamente fomentado está absolutamente fomentado que se hagan las cosas en contextos reales está absolutamente fomentado las metodologías activas está fomentada la participación el alumno como centro de aprendizaje todo lo que nosotros hacemos de una manera intuitiva ahora que lo leo claro ahora me lo estoy mediendo claro llevamos años haciendo esto lleva años reglados pero ahora me lo veo y digo esto está además legislado y hay espacios para hacerlo es más un problema contextual que un problema en realidad de voluntad diría casi de los profesores que impide que esas colaboraciones se establezcan y de hecho somos de los ratios más bajos de colaboración entre profesores y si eso no existe es muy difícil hacer un proyecto como que también las direcciones de los centros deben apoyar eso y deben fomentarlo fomentar esa transversalidad el aprendizaje basado en proyectos los aprendizajes cooperativos que deben empezar los profesores todo eso además le simplificaría a ellos en la vida y a nuestros hijos imagínate yo no se lo cuesta pero los míos requiere una tarea de coordinación pero era entraba en lo que decía también antes cuando hablaba de romper tabique yo en el profesorado y hablando con gente muchas veces decía que bien estaría compartir el aula con dos profesores y de hecho los proyectos más innovadores de los jesuitas lo que hacen tienen aula en realidad con mucho más alumno el alumno trabaja solo bueno con sus compañeros y estando otros profesores por aula de esa manera ya la relación de colaboración es mucho más sencilla a lo mejor tú te unes con el profesor de ciencias y con el de yo que sé con el de historias y te montas de pronto una cosa y el alumno está trabajando te está apoyando eso o sea que yo creo que eso se da y es una cosa más contextual lo que puedo decir yo desde mi recientísima inmersión absoluta o sea que nosotros eso nos lo fuimos tropezando en los proyectos a medida que íbamos entrando en colegios con la asunta para ir haciendo coordinando profesorado nos iban diciendo y nos hablaban de las dificultades por todo esto porque es un problema profundo que afecta a la poca lo que comentabas antes Virginia a poca permanencia muchas veces de los claustros ¿no? la itinerancia el movimiento de gente que te impide muchas veces mantener un grupo durante un tiempo y un grupo cohesionado y un grupo que te permita pues ahora pasaba a todas o sea llegar a centros y que te dicen cuando intentamos meter una cosa de estas ya no te digo pero bueno tirar tabiques tirar tabiques y juntar dos grupos pues me empiezan a caer bajas te dicen los directores ¿no? y entonces se empiezan a dar de baja las profesoras bajas y no hay manera de ponerlo tal ¿qué pasa? por ejemplo nos hicimos jornadas aquí en las en las jesuitinas de Pamplona donde hicieron eso eso lo hicieron pero es un concertado la dirección está está sabe o sea lo pone como objetivo prioritario y y es un concertado y los profesores dicen dicen que si yo te vas entonces ahí no hay nada no hay nada más que dudar y les ha salido bien y es un buen ejemplo entonces yo creo que en esos casos lo que hay que poner siempre es los ejemplos que han dado ese paso de estrechar el derecho es decir que sean entre profesores que se hablen entre ellos y que busquen ejemplos porque por España adelante hay ejemplos yo en Inglaterra nosotros conseguimos muy muy fácil una intervención no 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 super no lo dejo a otra persona pero en Inglaterra conseguimos que tras hacer un un proyecto en Forkestone un pueblo de que no era Londres cerca de la costa en la costa cambiasen el currículum para el año siguiente o sea el proyecto de arquitectura les gustó la transversalidad y usar eh su contexto local y todo el arte que ocurría en aquella localidad que además es muy particular porque tiene mucho arte contemporáneo fue esa apertura de ojos que yo que yo decía antes y lo han instaurado como método de trabajo en el claustro para años de vida o sea eso fue la mayor satisfacción de mi vida como profesional en arquitectura que un profesor y otro y otros profesorados dijeran esta metodología funciona y eso que los ingleses tienen ya muy instaurado el trabajo por proyecto o sea trabajan por proyecto desde hace muchísimos años pero el usar la arquitectura para trabajar por proyecto y alimentar todas las asignaturas con la arquitectura y el contexto es una cosa que no es tan común y que se está viendo que da unos resultados tremendos bueno bueno pues si queréis virginia o almudena decir algo más y ya pasamos con lorenzo si no pues pasamos ya para cerrar cerramos si cerramos por mi cerramos muy bien muchísimas bueno bueno pues muchísimas gracias ha sido una conversación muy chula guardamos los comentarios y ya veremos a ver haremos un post o algo porque la verdad es que han salido temas muy muy interesantes que no hemos podido abordar por el tiempo y por y porque el debate ha sido muy ágil así que muy bien bueno lorenzo bueno agradeceros daros las gracias a los ponentes ha estado fantástico a todo el público que ha asistido casi 100 personas que se dice rápido lo cual demuestra el interés que tienen estos temas que ya lo sabemos pero está bien como comprobarlo en vivo y en directo además como era de esperar aunque hemos hablado en principio arquitectura y infancia hemos acabado hablando de la vida porque esto aúna todo incluso a una el tema de la ecología y como hemos visto como como el tema del teletrabajo la formación online ha salido y ha salido de una manera precisa y preciosa en este caso y como bien decía Fermín a mí me ha pasado exactamente igual de repente tener todas las tardes para estar con mis hijos pues es un regalo dentro de de la locura que ha supuesto y de lo mal que nos va a venir para la economía y para la mucha gente pero también tiene esta otra visión positiva y también como bien decíamos no queremos una normalidad ni nueva ni vieja queremos un nuevo escenario y la arquitectura tiene mucho que decir si nos fijamos en los más pequeños en el sector más desfavorable o más vulnerable donde ahora mismo los hemos tenido 45 días escondidos a cal y canto que ha sido bastante lamentable el tema y no ha habido grandes protestas lo hemos asumido con disciplina los niños nos han quejado demasiado pero todo esto al final va a ir saliendo y por suerte ahora ya estamos con los niños un poquito en la calle esto es otra cosa y tenemos como una nueva visión de la arquitectura en la infancia con todo el trabajo que vosotros habéis hecho ya durante todos estos años todo lo que se puede aportar como bien decíais incluso yendo desde el CESCAE o yendo desde mucho más arriba porque aquí hay un potencial tremendo y aquí estáis cuatro o cinco representantes de gente que estáis haciendo pero en España solo pues si estáis 30 o 40 personas que ya en esta asociación de Eludantia o miles de foros que habéis hecho estáis haciendo un trabajo increíble y todo esto hay que ir poniéndolo en juego hay que ponerlo cada vez hay que comunicarlo con más fuerza nosotros desde luego desde Stepin y Barno nuestro compromiso es clarísimo de la medida de nuestras posibilidades comunicar esto trasladarlo dentro de la potencia que tenemos de impacto de la red en la mayor manera posible y seguir contando con vosotros porque os seguiremos liando para más para más cositas porque después de este éxito y lo bien que ha salido todo pues esto no tiene más que solo puede continuar de una forma o de otra agradecer al público a las casi 100 personas que han estado aquí en directo viendo en el chat también ha habido intensas participaciones y bueno ya os había avisado que Carmen lo iba a hacer muy bien y os he dicho yo que era nuestra nuestra moderadora estrella así que nada un aplauso para todos para todas porque ha estado genial y nos vamos a seguir viendo por aquí que sepáis que desde Stepin y Barno vamos a seguir haciendo más más debates más encuentros hablaremos de otros temas también de blogs de arquitectura o de comunicación temas que a nosotros también nos interesan muchísimo y vamos a seguir por aquí así que nada todos los que estáis todavía aquí en el chat más todos los que ahora vais a ver este vídeo en youtube exactamente espera, espera ahora viene mi speech claro, claro me estaba cayendo yo en que esto ahora va a haber mucha gente en YouTube un súper youtuber claro, claro vamos entonces ahora viene la jugada como has llegado hasta aquí y estás viendo este vídeo y te ha encantado no olvides de darle a la campanita esto es muy descontestualizado pero el que está viendo en YouTube lo entiende deja tus comentarios déjanos todas tus reflexiones no olvides suscribirte al canal que seguiremos por aquí dando mucha caña a todos los temas de comunicación identidad digital productividad infancia arquitectura y todo lo que tenga que ver con el día a día de los arquitectos y arquitectas y para tener una ciudad mejor y ser todos un poquito más felices cerramos bueno, gracias gracias Lorenzo gracias chico muchas gracias es una foto de equipo que se me estoy olvidando foto de equipo foto de equipo ah, foto a ver a ver a ver dale así dale así venga, así no sé si están mis dedos aquí jajaja ya los tengo muy bien venga gracias hasta luego gracias con el lápiz que bien esto ahora estamos ya afuera ok no, no, no ah, se sigue grabando sí, sí ahora termino luego si queremos podemos entrar bueno, Almudena yo la tindo te había dicho ni hola eh así que te digo adiós por lo menos vale, vale es que llega un poco tarde no, aquí pones salir de la ruta con el post al libro vale, cerramos venga, luego luego lo editas eh, Loren jajaja las falsas